que veían arrancar antes de tiempo galavís dos bolas dos strike la recta hacia atrás ahora se recupera burguá en el radar ahí la tiene y captura para que esté cayendo el tercer out en esta primera mitad de la campaña sale batazo la pelota en dirección a la pradera izquierda hecha para atrás al patrullero ya se está acomodando vamos a ver y la pelota se ha ido de cuadrangular sebastián valle se vuelve a la barda en un honrón sensacional para la ofensiva de los venados a lo profundo de la pladera izquierda y sebastián valle que ha encontrado un parque a su medida perdido 3 de carreras limpias para el derecho de broley engañado brian hernández listo sánchez se pone de acuerdo con carrillo le quitan al centro salida de jake sánchez fue el primero de esta serie y consiguió ahí su salvaje cruzó el va a ser perdido no lo encuentra y se mueve por primera arranca el corredor el disparo engañado si se lo van a descargar bola de coco a chocolate y juego para el equipo de los águilas tú a prolifera y si no pregúntenle a dave roberts aquí ya fe la destroza entre derecho y central la pelota va caminando para atrás para atrás y esa pelota agarró calle y no va a regresar del pacífico allá viene el lanzamiento ya fe conecta un trueno hacia jardín derecho la pelota va caminando para atrás para atrás y esa pelota agarró calle y no va a regresar ya se da amador por segundo 10 consecutivos el día de hoy aquí gabriel gutiérrez y fernando flores la curva el mani eleva peligroso entre izquierda por todo el jardín izquierdo la pelota va caminando para atrás cuadrangular con las bases llenas y allá va otro cañonazo y este sí en terreno bueno este sí en terreno bueno para la calle el mani rodríguez el mani rodríguez el primer picheo castiga la bola por el izquierdo va en terreno bueno sí con ron el segundo y el mani rodríguez con este homerón alcanza a su compañero ya fe de amador en el tope de la liga con 5 y y Gracias por ver el video.